¿De qué coño vais? ¿De qué coño vais? Esto es la pelisola ibérica y vais aquí como si fuera a Miami. Que esto no es Miami, que esto no es Miami, eh. Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí el Don Johnson con su Lamborghini por la calle. Yo eso, tío, lo veo y pago lo que sea por eso, tío, lo que sea. ¿Sabes? Me dicen, va a pasar a las 5 de la tarde de mañana por ahí. Me cojo un avión ya ahora mismo con 45.000 millones de dólares, hombre. Que es que lo quiero a ver, que es un Lamborghini por Miami Vice, tío. Miami Vice, me cago en Dios. Hay ruling y topping de manching, me cago en la hostia, tío. Yo si pudiera te pagaba 300.000 millones de dólares. Lo que pasa es que todo eso dividido por tres, lo que me da mal para la hacienda, ¿sabes? Me da mal para la hacienda, pero si no, yo, vamos, compraba aquí un estadio de fútbol, multiplicado por tres en billones y te lo regalaba a ti solo por pasar otra vez con el Lamborghini. Eso, Don Johnson, Don Johnson, échame la melena. A ver, en los 80, no éramos gilipollas. Teníamos también estilistas. Don Johnson, suéltate la melena. Suéltate la melena Lamborghini, Miami Vice.